¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos negro! Fuerte, fuerte, que te vas. Venga, te vas, te vas, ahí, trevas, pero ya. Sigue, 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 sin miedo. A ver, me llego, me llego. También, a eso te pasa. Danny, lúchala, ¿eh? A Danny Cuerpo. Ya Danny, que tú va a leer. ¡Venga,ánto! ¡Venga,ator! ¡Venga fuerte, arriba! ¡Venga fuerte! ¡Nani, mete el cuerpo, hombre, que es puya! ¡Nani, que va! ¡Nani, que va! ¡Controla y sube y juega! ¡Lápido! ¡Juega ya! ¡Venga, arriba! ¡Fuerzo! ¡Nani, que va! ¡Venga, chaval! ¡Venga, venga, que te apoya! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahí! ¡Hombre! ¡A la hombre! ¡Vale, para arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Aquí! ¡Vale, arriba! ¡Respiramos! ¡Ven, poco! ¡Ven, poco! ¡Lo mismo! ¡Tani, acércate un poquito! ¡Tani, acércate un poquito a Lighton! ¡Venga fuerte! ¡¿Tienes que la quieres? ¡Táyton, estímate! ¡Láguense! ¡Támin, tirá! ¡Láguense! 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 Venga, dos con uno, dos con uno ya, como siempre. Es que hay dos contra uno. ¡Vamos arriba, ahí sí! ¡Dani va, Dani, tira! ¡Mira, Dani, tira! ¡Vamos, mira, Dani, va! ¡¡¡Sube, Sube, 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 Sube! ¡¡¡Váganla! ¡Sube, Sube, Sube! ¡Venga, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, con la banda! ¡La banda, la banda! El que se va que no puede subir él. Se va que no sube él. ¡Venga! 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 ¡No entres todo el rato! ¡Solamente puedes ir! ¡Venga! ¡Venga, Iván! ¡Máquina! ¡Venga, Iván! ¡Venilen estas tuyas! ¡Venga, venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Se va a quedar, Iván! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, pero... ¡Aquí está! ¡No hay alguna, ¿no? ¡No hay alguna, claro! ¡Oh! ¡No hay cuatro y han fallado con cuatro! ¡No hay cuatro y han fallado con cuatro! ¡No hay cuatro y han fallado con cuatro y han fallado con cuatro! ¡Venga, arriba, va! ¡Vamos! ¡Aquí está a jugar con ellos que jugarán mejor que empate uno! ¡Venga, activos! 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 ¡Bien, gracias! ¡Va, Dani, va! ¡Muerde, muerde, hijo! ¡Muerde, va! Están todo el rato 2 con 1, 2 con 1 y 2 con 1, todo el rato igual. Están todo el rato 2 con 1 y 2 con 1, 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 2 con 1... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video.